... Esta semana el equipo de Dove 6 se ha desplazado a Nueva York para supervisar la campaña de publicidad que estamos realizando en todos los Estados Unidos. Ni un solo americano se va a quedar sin saber cuál es el mejor programa de televisión dedicado al mundo del ocio electrónico. Vosotros ya lo conocéis. Dove 6 se emite todos los lunes a las 6 de la tarde en Canal C. Comenzamos con nuestro juego de televisión. Uno de los juegos que más nos estabais pidiendo que analizáramos a través de nuestra dirección de correo electrónico era Battlesong. Hemos comprado una copia en Estados Unidos y aquí tenéis un pequeño resumen de este juego. La intro de Battlesong nos recuerda ligeramente al arcade de los años 80 en el que está basado. Pero además del componente arcade, en Battlesong encontraremos un nuevo tipo de juego. La estrategia en 3D. Solamente en Incubation se había visto estrategia y 3D. Pero Battlesong además incorpora elevadas dosis de acción. Podemos pilotar cualquier vehículo de nuestro ejército, desde un tanque hasta un caza. O si nos gusta jugar a Rambo podemos ir a pie con un rifle de francotirador. La estrategia tiene dos facetas principales. Dependiendo de si nos defendemos o nos disponemos a atacar, podemos situar nuestras unidades a nuestro antojo. La cantidad de misiones y escenarios distintos contribuyen a que nunca tengamos la sensación de que la historia se repite. Las misiones más divertidas serán aquellas en las que hay muchos desniveles de terreno. Porque podremos dominar el escenario desde los puntos más altos. Vaya al segundo objetivo. Y intenta utilizar su uso de la pantalla. La calidad gráfica está a la altura de lo que nos tienen acostumbrados últimamente los videojuegos. Sobre todo si disponemos de aceleración 3D. Con la que los efectos de explosiones, desplazamiento o incluso los cambios de clima se acercan más y más a la realidad. Transportando la carga. Siguiendo. Un detalle importante es que los soldados son eyectados de sus vehículos cuando están en peligro de ser destruidos. Con lo que tendremos que buscarlos para acabar con ellos si no queremos que vuelvan a por nosotros con otro tanque o avión. Como veis, la voz manía está en plena efervescencia en Nueva York. Nuestra lista top 20 también está de moda. Dark Earth en el puesto número 19. Dark Earth en el puesto número 19. The House of Dead para Sega Saturn en el puesto número 18 justo cuando se acaba de presentar a la prensa su nueva consola. En el 17 Final Fantasy VII también está desarrollándose una octava versión. Wake ha recobrado mucha fuerza desde su aparición para Nintendo 64. Esta semana está en el puesto número 16. Viene el 15 Win Commander Prophesy. Yossi sigue buscando sin encontrar sus laxantes. En el 13 Grand Theft Auto. Sabíamos que era bueno. Tenemos la demo de Forsaken guardada en un cajón hace más de dos meses. Pero queríamos esperar a la versión definitiva en castellano. Al final la espera ha merecido la pena. Aquí tenéis un pequeño análisis de uno de los juegos más esperados del año. Forsaken. Forsaken es un juego al estilo Destiny 2 pero corrigiendo todos los defectos que este último tenía. Por muy complicada que sea una escena siempre sabremos dónde está el suelo del techo. Ya que nuestra nave recupera la verticalidad de forma automática. En Forsaken vamos a bordo de motos futuristas. Con escudos protectores y armas de todo tipo. Superando niveles para destruir nuestros objetivos. La mezcla entre búsqueda por un laberinto en 3D y arcade es muy buena. Y el elevado grado de dificultad muchas veces nos hará sentirnos un poco inútiles a los mandos de nuestra moto. Como en los mejores juegos de acción no hay demasiado argumento. Un solo camino a través de distintas estancias para llegar al final prometido. Nada original pero la calidad gráfica de este juego hace que cada nueva explosión y cada nuevo pasillo sea un regalo para la vista. El esfuerzo realizado por el editor para adaptar el juego completamente al castellano pone la guinda a lo que promete ser otro hit de juegos de acción. En 2-6 siempre hemos pensado que el fútbol no tenía demasiada importancia en Estados Unidos. Pero como veis en Nueva York incluso le dedican monumentos. Después del éxito alcanzado con FIFA 98 rumbo al mundial. La compañía Electronic Arts ha editado una nueva versión de este juego. En él encontraremos un motor gráfico muy mejorado y la posibilidad de jugar finales históricas de los mundiales de fútbol. Top 6 ha caminado de la mano de FIFA hacia el mundial de fútbol. Y si en la primera edición de este juego era posible competir para llegar al mundial con prácticamente cualquier equipo del mundo, en esta nueva versión se supone que ya hemos llegado. Y ser los campeones es nuestro objetivo. En rumbo al mundial podríamos elegir entre estadios del mundo entero. En Copa del Mundo todo se centra en estadios franceses. Aunque si queremos salir al extranjero el juego incorpora la posibilidad de disfrutar de las finales históricas del mundial. Cuando activamos este modo las imágenes aparecen envejecidas para darle más sabor añejo al partido. Un pequeño problema de esta opción del mundial retro es que no podemos disfrutar de ella hasta que no hayamos ganado al menos un mundial. En el apartado gráfico la intro es completamente nueva y mantiene el nivel de calidad de la anterior. El motor del juego ha sido mejorado y la calidad raya a la perfección. En cuanto a la jugabilidad es prácticamente igual que en la versión anterior. Detalles curiosos que se han incorporado son la historia de los equipos que disputan el mundial y un trivial sobre la historia del fútbol. Todo un reto para los fanáticos. La ambientación también ha sido mejorada y parece que los hinchas se nos van a salir del ordenador en algunas jugadas. Como en la anterior edición española Manolo Lama y Paco González son los locutores de la mano de los cuales llegaremos a conseguir la Copa del Mundo en Francia 98. Uno de los juegos de estrategia más esperados es Comandos, una producción 100% española que ha sido nombrada juego del mes en más de 5 revistas internacionales. Hemos querido saber más y hemos ido a entrevistar a su director de proyecto, Gonzalo Suárez. Identificamos la posibilidad de sacar este proyecto adelante y de crear la primera productora nacional de videojuegos. Así surgió Piro Estudios y su primer proyecto, el primer proyecto en el que se ha trabajado ha sido Comandos. En principio nosotros trabajábamos con máquinas PC normales de corte un poco más avanzado por una cuestión de recursos, sobre todo en los gráficos. Luego pues los programas que utilizamos no suelen ser muy raros. El 3D Max compilamos en C++, utilizamos herramientas colaterales como el Sucesafe que permite la colaboración de varios programadores en un solo proyecto. Lo que era un juego bastante mental a una sensación bastante de acción. Luego tuvimos que recrear un entorno virtual en 3D con toda su física, con toda su realidad, que pudiese darle la sensación de que realmente estabas metido en el conflicto que tenías que abordar. Es una especie de inteligencia con caracteres casi neuróticos. Estos mismos alemanes también tienen sentidos, son capaces de ver, pueden oír. Eso ha dado que hasta nosotros nos sorprendamos a veces de lo que hace algún alemán frente a una situación, pero todo tiene una cierta coherencia. Hay una parte muy importante de jugadores que quieren seguir jugando con lo que han jugado toda la vida. Quieren seguir jugando a juegos donde precisamente la jugabilidad y el reto priman sobre una potencia gráfica o sobre una calidad gráfica que a veces va en detrimento de la jugabilidad. Al terminar con la entrevista nos fue entregada la primera versión jugable de Comandos. El camino hasta la redacción de DOC6 se nos hizo muy largo. Teníamos demasiadas ganas de hincarle el diente al jueguecito. La instalación sin problemas, las seis misiones de las que disponíamos se planteaban difíciles. Todo fueron sorpresas en cuanto a la calidad, jugabilidad y motor de inteligencia artificial. Para empezar, una calidad gráfica por encima de lo habitual en un juego de estrategia. Y para rizar el rizo el referente no es la realidad, sino las maquetas de juguete de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que el efecto está conseguido. Para los amigos de las cifras, un dato. Comandos tiene más de 6.000 muñecos creados uno a uno para que no falte variedad de posturas ni de personajes. El argumento es una variación muy interesante sobre los juegos de estrategia. Disponemos de un número variable de entre 2 y 6 soldados, cada uno de ellos con una habilidad o un arma especial. Con estos recursos nos tendremos que enfrentar a todo un cuartel o destacamento del ejército alemán. Con esto se ha perseguido introducir el concepto de juego de táctica en tiempo real. No se trata de pegar muchos tiros, sino de saber cuándo, dónde y cómo hacerlo. Con respecto a la inteligencia artificial, el enemigo es completamente imprevisible y sus reacciones siempre nos sorprenden. El nivel de dificultad es muy, muy elevado y estamos seguros que dará muchas horas de satisfacción a todos los amantes de este tipo de juegos. Y sigue la lista de nuestro especial en Nueva York. Panzer Dragon Saga sigue siendo el preferido de los poseedores de una Sega Saturn. En decimoprimera posición de Stratungio. Tom Raider 2 en el puesto número 10. Y en el 9 Red Line Racer. Starcraft sigue subiendo como la espuma, esta semana en el número 8. La séptima posición es para Ultimate y Race Pro, uno de los juegos de conducción más realistas que hemos encontrado últimamente. Y en el 6 el dios Quake. En nuestro especial velocidad de la semana pasada vimos un juego cuyo nombre es Mega Race 2. Y que para nosotros es uno de los mejores de conducción que salieron el año pasado. Para los que no tuvisteis ocasión de comprarlo, una buena noticia. Mega Race 2 ha sido reeditado y ahora podréis conseguirlo por la mitad de precio. Pero vamos a recordar cómo era este juego. Cuando se habla de juegos de conducción siempre oímos el mismo comentario. Todos son iguales. Este es el mito más absurdo en la historia de los videojuegos. Cada programa de conducción tiene su propia personalidad. Son multitud de factores los que influyen en que nos adaptemos a determinados juegos. Mega Race 2 fue todo un hit en la primera mitad del 97. Y fue el primero en aportar unos gráficos en 3D completamente renderizados. Ahora ya podíamos disfrutar de juegos de conducción domésticos con calidad de máquina recreativa. Una innovación importante era el posicionamiento de cámara. Que sufría inercias en función de nuestra conducción. Mega Race 2 continúa con la línea de su primera versión. Con los dos personajes caricaturescos que nos animan entre carrera y carrera. Y ya sabes que si estás justo de presupuesto y quieres estar informado de las mejores ofertas. Tienes que ver la sección de reediciones de Top 6. ¡Gracias! 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 Después del impresionante éxito de la saga de la Guerra de las Galaxias, la compañía de George Lucas aprendió rápidamente a sacar partido a los videojuegos. Su primer éxito fue Star Wars, un programa sin texturas, con solamente líneas, pero que generó moneda a moneda millones de dólares. Un 3D en primera persona basado solamente en líneas que nos ponía al mando de los cazas de la Guerra de las Galaxias. Un juego sencillo, pero con una peculiaridad que lo hizo famoso, su controlador. En lugar del típico joystick con botones, Star Wars presentaba un mando parecido al de la película del cual tomaba el nombre. El objetivo final, como no, era destruir la estrella de la muerte. Como veis, ni un solo rincón de Nueva York ha quedado sin cubrir por un cartel de DOC6. Nos llaman desde Madrid y nos dicen que tienen preparados los trucos de Wipeout XL para PlayStation y del arcade de The Reap. Vamos a verlos. Coge papel y lápiz porque vas a encontrar los mejores trucos para Wipeout 2097 y XL. Aunque parecen versiones distintas, son los nombres americano y español del mismo juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para The Reap hemos encontrado 7 trucos. Con ellos encontrarás invencibilidad, armas ilimitadas o incluso podrás acceder a todos los niveles del juego. Toma nota y si no te da tiempo a apuntar, visita la página web de DOC6. Toma nota y si no te da tiempo a apuntar, visita la página web de DOC6. ¡Suscríbete al canal! Vamos con los últimos 5 impactos de nuestra lista. Age of Empire sigue entre los 5 primeros. The Need for Speed 3 para PlayStation ocupa el cuarto lugar esta semana Ten cuidado con la poli Y así estamos, y pasarán mil años, quizás puede que el mundo más fereal En tercera posición FIFA 98 Resident Evil 2 sigue entre los primeros solo superado por Gran Turismo Y como ya hemos dicho en el 1, Gran Turismo Durante los días 28 a 30 de mayo se ha celebrado en Atlanta el E3 La feria más importante en el mundo del videojuego Hemos podido obtener datos y ahora sabemos que este sector goza de una inmejorable salud Con un crecimiento anual superior al 40% y una facturación mundial que supera los 10 billones de dólares Pero aparte de los datos de asistencia hemos tenido acceso a información privilegiada Por ejemplo hemos podido saber del acuerdo entre Electronic Arts y Squaresoft para la producción y distribución de juegos También hemos tenido acceso a las primeras imágenes de juegos muy esperados Como Messiah, Stringy 2 o el mítico Zelda Pero lo más importante de este festival ha sido el hardware La presentación a puerta cerrada y sin la presencia de cámaras de la nueva consola de SEGA Su nombre oficial Dreamcast Un equipo especial desplazado de Canal C hasta Atlanta Está cubriendo el acontecimiento y está preparando un especial de una hora de duración Que veréis en breves fechas Permaneced atentos a la emisión Termina aquí nuestro especial DOP6 en Nueva York La semana que viene volveremos a nuestro tejado y a nuestro sillón metálico Como siempre con media hora de televisión dedicada al mundo del ocio electrónico Ya sabéis dónde encontrarnos Todos los lunes a las 6 de la tarde en Canal C